Que se vaya mi vida Que se vaya y que se vaya Que me deje a mi tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca mas Que nunca marco mi vida Y que se vaya y que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca mas Que nunca marco mi vida Y afuera para la tarde Cuando la brisa del viento Acaricia mi piel Recuerdo aquel momento En que te ayude tener Y me mata el frio De tu adiós Si me extrañas Si me buscas Si me besas Si me abrazas Si me mingas Si me aprietas Si me cuidas Y es que te amo Se que vendras llorando Se que vendras llorando Por mi amor suplicando Bien lo se Se que vendras llorando Por mi amor suplicando